Bienvenidos a Mejor Vida 99, hoy te enseñaré el procedimiento para hacer reaccionar a la persona que se alejó, para que le pique por estar a tu lado, para que tenga la necesidad de hablarte y saber de ti. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales son los siguientes, vamos a utilizar un poco de canela en polvo, un bolígrafo de color rojo, una hoja en blanco, sin líneas, y por último, un frasco con tapadera. Ok amigos, comencemos. Vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado, en mi caso será Carmen Pérez. Carmen Pérez. Y debajo escribirás su fecha de nacimiento. Recuerda que mientras más datos des al universo, más efectividad tendrá este trabajo. Luego, vas a encerrar el nombre y fecha dibujando tres corazones, así como te muestro acá. Uno. Dos. Tres. 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 Así. Luego, dejaremos caer un poco de canela. Dentro del corazón. Ahora, mojarás tu dedo índice con saliva. Y lo pasarás por toda la hoja. Así. Al momento de hacer esto, le empezará a picar por estar contigo. Sentirá muchas ganas de querer saber de ti. Con esto, lo vas a hacer reaccionar definitivamente. Bien amigos, ahora pasarás la canela de tu hoja a la palma de tu mano izquierda. Así. Luego, pondrás tu hoja viendo hacia abajo. Y harás movimientos circulares. De esta manera. Al momento de hacerlo, dirás. Todo lo que se va, regresa. Con este movimiento, te empezará a picar por estar a mi lado. No te resistas más. Ven a mí, ahora. Recuerda que mientras más contacto tengamos con los elementos que utilizamos, más efectividad tendrá este trabajo. Gracias. Hecho esto, pasarás la canela nuevamente a tu hoja. Así. Vamos a doblar nuestra hoja en tres partes. Siempre viendo hacia nosotros. Agarras tu frasco y le vas a dejar tu aliento tres veces. De esta manera. Inhalas. Inhalas. Y luego exhalas. Inhalas. Luego exhalas. Esto hará que el frasco tenga tu esencia. Potenciará este trabajo. Por último, meterás tu hoja dentro del frasco. Y lo taparás rápidamente. Así. Bien, agarras tu frasco y dirás estas palabras. Acércate tan solo una vez. Y descubre que yo soy la persona que necesitas para tu vida. Ven conmigo y quédate ahí por siempre. No te resistas más. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Guardarás tu frasco bajo tu cama por 24 horas. Pasadas las 24 horas, sacas tu frasco y vas a tirar todo el contenido en alguna maceta o jardín donde hayan plantas vivas. Y tu frasco lo puedes conservar. Tu buena actitud y fe hará que le pique por tenerte a su lado. Ok amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer.